Cuando aquí decimos que los boricuas la ponemos en la luna, gente, no exageramos y es que hasta despacio llega nuestra voz. Así lo logró nuestra próxima invitada, quien se destaca como pasante en el Departamento de Redes Sociales, Periodismo y Multimedia de la NASA. Nos acompaña a través de vídeo, llamada Omari Santiago Torres. Omari, bienvenida. Saludos, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de conocerte, contento de conversar contigo y de saber un poquito más de ti. Omari, ¿desde cuándo y cómo surgió tu interés por las ciencias y las comunicaciones? Bueno, desde pequeña me encanta lo que es la comunicación científica. Tengo cuatro mentoras. Dos de ellas son científicas y dos son periodistas. Así que desde pequeña me ha gustado enlazar mis dos pasiones, que son la ciencia y lo que es el periodismo. Ok, entonces estás en tu tercer internado, entiendo yo, con la NASA. ¿Cómo logras ser parte de esta importante agencia y mantenerte también dentro de ella? Bueno, mi primer internado solicité y pasé por un proceso de entrevista. Después de eso me escogieron. Me escogieron para el segundo internado, pero lo interesante de esto es que ambos fueron virtuales. Este es el tercer internado mío y el primero on-site, que es el primero en el centro. Ahora mismo me encuentro en Goddard Space Flight Center en Maryland. Espectacular. Ok, y para los que no entiendan, te hemos visto con las cámaras encima y los visuales y todas las cosas. ¿En qué consisten tus tareas ahí en la NASA? Pues aquí hago lo que es la comunicación científica. Muchos de los proyectos, como recientemente en la NASA, que es un video que sale semanalmente en NASA, pues yo hago los voiceover y también me encargo de la edición y de muchos de los proyectos que salen semanalmente en distintas redes sociales que tienen NASA en España. O sea que literal te estás graduando hasta en el espacio, en lo que son las comunicaciones, frente y detrás de cámara. Sí, seguro que sí. Qué cool. Oye, y también tuviste la oportunidad de formar parte del programa educativo del Canal 6, la Fórmula Steam. ¿Cómo describirías esta experiencia y cómo te ayudó a estar donde estás ubicado ahora mismo? Bueno, para mí esta experiencia fue única. Trabajar con una de mis mentoras, que es Gretchen Díaz Muñoz, y también con Mel Wincedeño en su momento, fue excelente porque me permitió diversificar las partes y también ver que realmente y reafirmarme que eso es lo que realmente me gusta, que me gusta mucho la comunicación científica y que las personas también se mantengan al tanto de todos los avances en el aspecto científico y de la parte de comunicación. Omari, tú has logrado todas estas cosas con arduo trabajo, disciplina, perseverancia. ¿Qué mensaje le puedes enviar a otros jóvenes que al igual que tú, tienen algún sueño y quieren cumplir y de repente ven que el espacio queda tan lejos? ¿Qué tú les dirías? Bueno, yo siempre digo que busquen mentoría. La mentoría es literalmente una guía y pues muchas veces tener a personas que han pasado por ese proceso en el que tú quieres estar es un poco más fácil para que entonces puedas pasar todos esos obstáculos que puedan venir en el camino. Así que busquen mentoría. Que busquen mentoría, pero es muy trabajoso, hay que levantarse temprano, hay que seguir estudiando, hay que seguir enfocado y con el apoyo de estos mentores, pues mira, uno puede alcanzar lo que le dé la gana a uno. Es así. Mira, ¿y cómo te podemos seguir a ti y tus pasos allá en la NASA? Bueno, pues en mis redes sociales yo siempre estoy bien activa, así que me encantaría también que me siguieran y estuvieran al tanto de todo lo que hago acá en la NASA y toda la parte de la comunicación científica. Y te consiguen así, Omari Santiago Torres. Omari Santiago Torres y en Instagram, pues de la misma manera. Muy bien, excelente. Oye, Omari, gracias y qué cool todo lo que estás haciendo. Yo estoy seguro que esa bandera siempre en el pecho inflado. Y te deseamos todo lo mejor. Que Dios te bendiga mucho. Y que todo lo que consigas allá, mira, nos lo sigas enviando para acá para nosotros resaltarlo. Dale. Muchas gracias. Bueno, que Dios te bendiga nuevamente. Y hasta luego. Y hasta la próxima. Llegó el momento de ir a...